Hola y bienvenidos al curso Rig de Personajes 3D para Videojuegos con Blender 2.8. En este curso aprenderemos desde cero a crear esqueletos de huesos para personajes 3D y tenerlos listos para poder animar en todos nuestros videojuegos. Blender 2.8 es una de las herramientas más potentes del mercado que te permitirá crear rigs profesionales para videojuegos y darle vida a todos tus personajes 3D. Es uno de los software más utilizados en el sector profesional. El curso está dividido en cuatro secciones principales. En la primera sección haremos una introducción completa y en profundidad a todas las herramientas necesarias para crear nuestros primeros rigs. Estudiaremos cómo colocar armaduras a los modelos y estableceremos pesos de forma manual y automática. En la segunda sección comenzaremos a crear un rig a nuestro personaje 3D. Adaptaremos la malla del modelo y sus articulaciones y colocaremos huesos en torso, brazos, manos y piernas. Uniremos toda la estructura y trabajaremos con simetrías de huesos. En la tercera sección profundizaremos en la influencia de los huesos en la malla del personaje. Pintaremos con pinceles y brochas todas las zonas más complejas del modelo y ajustaremos y corregiremos todas las influencias del cuerpo para que nuestro personaje se deforme correctamente. En la cuarta sección nos adentraremos en cinemáticas inversas y controladores de huesos. Aplicaremos restricciones a las articulaciones y rotaciones de huesos y crearemos controles personalizados para los conjuntos de huesos dejando el modelo listo para animación. Es un curso muy completo en el que estudiarás y aprenderás todas las herramientas para crear rigs profesionales para personajes 3D. Estarán listos para animarlos y darles vida en todos tus videojuegos. Tendrás soporte directo del instructor en el foro de preguntas y respuestas. Tendrás acceso de por vida en todos los dispositivos. También como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de Facebook en el que estaremos publicando novedades, actualizaciones, noticias y promociones exclusivas para todos nuestros estudiantes. Te invito a que veas el vídeo de presentación con el recorrido completo de todo el curso. Cualquier duda que tengas nos puedes contactar a través de nuestra web de soporte 24 7 y te responderemos inmediatamente. Te espero en el curso un saludo y muchas gracias.